A las 10 de la mañana se llevó a cabo en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de San Gil un simulacro de evacuación en el que participaron funcionarios y demás empleados que allí laboran. La intención preventiva ante posibles situaciones de riesgo futuras fue el principal objetivo de la actividad. Mirar cómo reaccionamos ante un caso de emergencia, mirar cómo reacciona la gente y de hecho pues era un simulacro de emergencia por terremoto y pues valía la pena hacerla, pues ayer tembló aquí fuertemente y es necesario prepararnos y preparar a los funcionarios y que estén listos para en un evento de estos mirar cómo reaccionar, cómo ayudar a los compañeros y cómo colaborarnos. Entonces pues por ahora todo va saliendo perfecto. Habían esto, hay tareas porque como tenemos brigadas de emergencia, tenemos los brigadistas que son compañeros miembros de trabajo, entonces ellos se encargan de evacuar a la gente del tercer piso, del segundo piso, del primer piso, de accionar la alarma, el pito es pendiente de las situaciones y pues por ahora todo va saliendo perfecto. Con el apoyo de miembros de los bomberos voluntarios del municipio y representantes de la Secretaría de Salud local, lo planeado para el normal desarrollo de la actividad se logró con éxito. Sin embargo, aunque el balance es positivo, se resaltó la importancia de realizar mejoras para evitar pérdidas humanas en caso de desastres naturales. Tenemos que implementar un sistema de alarma que sea fácil de identificar y que este sistema de alarma nos identifique qué tipo de emergencia es la que estamos presentando, si es evacuación por incendio, por ataque terrorista o por otra emergencia que nos presente dentro del lugar de trabajo. Este simulacro, que planea repetirse en los próximos meses, hace parte de un proyecto adelantado por la Secretaría de Salud local junto al S-Hospital Regional de San Gil y a la Clínica Santa Cruz de la Loma.